Y anda alocado por todo el tejado Le rompió una pata con el traslacado Y de sus nueve vidas lleva desperdida No lo ven caminando por la calle Nadie puede contenerse más de cinco Es un gato de lo más original Porque sabe que es el rey del callejón Sí señor, es un gato de lo más original Porque sabe que es el rey del callejón Largo de aquí pequeño degenerado Te rompo la cabeza A ese gato loco le patina el coco Cuidado el puto del tejado